Que ya está aquí en el escenario señores Anthony Cano para gozar y bailar Oye, pero que rico Con mucho cariño este tema para Chuna Viviendo Kumba Hace solo un instante Éramos dos extraños Que se te echan las manos Y comienzan a bailar Ahora tú y yo sabemos Que no pertenecemos Que es la sed de tu cuerpo Yo la voy a saciar Yo la voy a saciar Y pa' chepita la voy a llevar Éramos dos ausencias Que vagaban sin rumbo Que recorren el mundo Sin saber dónde están Ahora tú y yo sabemos Que no faltan los besos Que es la sed de tu cuerpo Yo la voy a saciar Te vas a saciar de mí Más allá de tu alma Donde van las palabras No tendrán no tendrán No tendrán que decir Te vas a saciar de mí Más allá de tu cuerpo En la cama con fuego Sin principio Sin principio ni fin Te vas a venir conmigo Tú vas a venir conmigo Tú vas a venir conmigo Te voy a traer pa' aquí Tú vas a venir conmigo Te voy a llevar conmigo Y si no vienes conmigo Y si no vienes conmigo Y si no vienes conmigo Te voy a sacar de aquí Vamos a pasear el mundo Con asunto y yo solito Haremos el amor Descubriremos Más allá del infinito Te voy a llevar conmigo Tú vas a venir conmigo Pero qué, qué, tú vas a venir Te voy a llevar Vas a conocer conmigo El paraíso Voy a llevar conmigo Tú vas a venir conmigo Pero qué, yo te traigo Pa' paraíso Para Chepita Para pasarla bonito Voy a llevar conmigo Tú vas a venir conmigo Pero ven, ven, ven Quédate conmigo Si tú te vas Pero mira, yo te sigo Te voy a llevar conmigo Tú vas a venir conmigo Te voy a llevar Yo te voy a enamorar Pero yo quiero que me digas Que nos vamos a casar Te voy a llevar conmigo Pero que, que, vas a venir conmigo Pero que en todas las veces Que quieras pedir Oye, no te esperaré Cariñito Cintura y cintura Dale cintura, Chepita Dale cintura, 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 cintura Dale cintura Y pegadito ahí Sisi Pero qué, 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 cómo lo dice mi coro Te voy a llevar, pero qué rico mamá Tú vas a venir, pero te voy a llevar Te voy a llevar, para bien poderla pasar Tú vas a venir, pero tú vas a venir Te voy a llevar, yo te voy a enamorar Tú vas a venir, porque no te me vayas a juzgar Te voy a llevar, pero vámonos a casar Tú vas a venir, Pachepita te voy a traer Te voy a llevar, en la piel te voy a encender Tú vas a venir, el soderito te invita Te voy a llevar, donde mira Pachepita Tú vas a venir, que la rumba está bonita Te voy a llevar, en la contra sabrosita Tú vas a venir, para que baile la blanquita Te voy a llevar, y también la morenita Tú vas a venir, y para todos los camaradas Te voy a llevar, para que pueda huarachar Te voy a llevar, y también la más Pero que dámelo todo Te voy a llevar, yo te doy mira mi amor Tú vas a venir, te extraño tu sabor Te voy a llevar, el sabor de su besito Te vas a venir, y extraño tu calor Te voy a llevar, lleno de sudor Tú vas a venir, porque tengo yo temor Te voy a llevar, temor si de perderte Tú vas a venir, pero yo quiero tenerte Te voy a llevar, y no quiero entretenerme Tú vas a venir, quiero que vayas a comprenderme Te voy a llevar, no me vayas a dejar Tú vas a venir, pero términalo acá Te voy a llevar, pero te voy a llevar Agua Cosadera total hoy, aquí en Chepita Royal Recordando a José Alberto el Canario José Alberto... ¡Gracias! ¡Gracias!